Hola, soy Adán Valerio, quiropráctico y gerente de Activa Wellness, centro quiropráctico de bienestar y salud ocupacional. Gracias al catálogo virtual hemos logrado obtener mayor visibilidad y conocer a nuevos clientes. Creo que es un espacio de buenas propuestas y oportunidades de negocios. En el anterior catálogo virtual fui el ganador de un pasaje aéreo gracias a Viva Air. Me siento muy agradecido por esa oportunidad de haber ganado este premio. Si eres empresario, te invito a que participes del catálogo virtual. Encontrarás buenas oportunidades para productos y servicios que tal vez necesite tu empresa o negocio. Soy Adán Valerio, represento Activa Wellness y soy centro. Gracias.